Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de comprender, amor de repasado Ven, 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 ven Pamboleo, pambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Pamboleo, pambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón, niño Tú eres mi vida, la fortuna, ven, ven, ven El destino te empezó a parar Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro enamorando No te encuentro enamorando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día, dos cuentos y de nada Lo mismo ya que ayer, lo pienso en ti